Bueno, esto es algo inimplicable porque por ahí uno de la escuela siente que le dicen de todo, pero le encanta, deja todo en la cancha, las pidas tanto con los jugadores. Yo me siento, no sé, un elemento más del juego. Y mis compañeros también, somos un tercer equipo dentro de la cancha, que muchas veces no se ve. Los que festejan son los jugadores, los que suceden a la Copa son los jugadores. Una de las ventajas es el que festeja al jugador y cuando uno se equivoca, pues quiere matar todo. Pero hoy es parte del juego. Cuando me tocaba jugar, respiraba hasta el último minuto para ganar. Y ahora desde el costado como árbitro, me encanta ver el juego, tratar de acompañar a todas. Ahora las mujeres, el jugador también, pero no sé cuál es, no sé cómo explicarle. ¡Hinchate!